¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Paradero Perú. Hoy día vamos a conversar sobre las AFPs. Sabrán ustedes que hay un proyecto, varios proyectos, no uno solo, varios proyectos de reforma de las AFPs. Incluso esta semana la Comisión de Economía ha iniciado el debate. Son proyectos, pasan más de 10. Ahora nuestros invitados seguramente van a precisar cuántos son y en qué consisten básicamente las propuestas de reforma. Hemos invitado a dos personas que conocen, dos profesionales que están en el tema. Uno es el doctor Ricardo León. Él es integrante y miembro del estudio MUNIS. Y a Jorge Rojas, él es economista de la Universidad Católica. Trabaja en el Departamento de Economía de la Universidad Católica. Hemos invitado también a Pedro Franque para que nos acompañe en la mesa. No ha llegado y si llegase, se integra. ¿De acuerdo? Te quisiera agradecer a ambos por su participación. Yo quisiera que, digamos, para ubicar a las personas que nos vayan a escuchar, ¿no? ¿En qué consiste para ustedes el problema principal de las AFPs? ¿De acuerdo? O sea, y por dónde debería ir en lo sustantivo la reforma o las reformas que están siendo planteadas. Ricardo, ¿tú qué opinas al respecto? Antes que nada, gracias por la invitación, Santiago. Mira, yo lo veo como una cuestión más global. Más que AFP, lo veo como un tema pensionario en general. Yo me quisiera ubicar, como te digo, más allá del Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP y el Sistema Privado de Pensiones que viene administrado por las AFPs, que es un tema pensionario general. En ese sentido, para mí, lo que es muy importante precisar es la cobertura que existe hoy en día. O sea, el primer panorama que yo puedo apreciar en el tema de pensiones es la cobertura. O sea, ¿a cuánto abarca más o menos la cobertura? Actualmente, la población económicamente activa, o sea, la PEA, son 16 millones de personas. Y hay 12 millones que no tienen sistema alguno. O sea, que hay 4 que tienen y 12 que no tienen. Claro, o sea, hay un 25% que está aportando a la AFP o a la OIP. O sea, que de 4 peruanos que forman parte de la PEA, hay uno que sí está en algún sistema pensionario y 3 que no están. Con lo cual, el escenario de aquí a cuando estas personas lleguen a la edad de jubilación es terrible, porque esa gente, ¿quién la va a soportar? El Estado, ¿qué va a hacer con esas personas? Esa persona vaya a ser... O sea, te estás hablando de los 12 millones que no tienen... Así es, esos 12 millones están absolutamente descoberturados, si cabe la expresión, y de los 4 restantes, 2 millones y medio aportan a una AFP y uno y medio a la ONP. Esos tienen suspensiones bien bajas, altas, de acuerdo a lo que hayan aportado, de acuerdo a los márgenes que tiene la ONP. Pero el resto es el gran problema. Y eso creo que es fundamental como un primer avance de esta conversación, porque eso va a dar la pauta de lo que va a ser el tema de reformas posibles. Yo, después entraremos en las reformas, pero ninguna reforma está viendo este tema en su real dimensión. Están fijándose en algunos temas importantes y puntuales, pero no en este tema tan importante para mí, ¿no? Bien. Y tú, Jorge, ¿cómo ves? ¿Has visto globalmente el problema previsional en el país? Sí. Gracias, Santiago. Bueno, justamente, pues, ese asunto de la cobertura, no hay un dinamismo, el sistema peruano, el sistema privado al menos es el que menos importancia tiene, el que menos o el que más bajo porcentaje de la PEA cubre. ¿Cuánto cubre? El 25%, ¿no? Ahora, eso es contando, digamos, los afiliados, si se cuentan, lo que en realidad aportan es aún menos. Ah, ya. ¿No? Porque no todos los afiliados están activos, están aportando. ¿No? Entonces, obviamente, allí un problema es el grado de informalidad, digamos, de la economía, ¿no? El sector de la PEA, que es captado por el sistema de pensiones, es, digamos, el que pertenece al sector moderno, formal de la economía, ¿no? Pero también, pues, hay el problema de que las AFPs no son lo suficientemente atractivas, digamos, para los trabajadores, ¿no? Existe la posibilidad, pues, de afiliarse libremente, incluso de hacer depósitos voluntarios, pero no ha tenido, pues, eso ningún... ¿Qué porcentaje de afiliados a las AFPs son independientes? ¿Debe ser un porcentaje muy pequeño? Mínimo, mínimo. O sea, que la mayoría son los que, los afiliados son los que son afiliados de manera obligatoria, digamos, porque están en un... Quinta categoría. Exacto, lo que están en quinta. No, o sea, el tema de la cuarta categoría no está legislado, no está... O sea, yo puedo aportar así, pero no hay un sistema, digamos, oficial para yo aportar como independiente. Es uno de los grandes problemas, ¿no? Esos 12 millones, estás hablando de informales, independientes, MIPES, o sea, todas las personas que no están en planilla. Ok. Y hablando en términos globales, ¿qué distingue a las AFPs de la ONP? Mira, en primer lugar, son dos sistemas diferentes. La ONP es un sistema solidario, un sistema donde uno aporta para no recibir lo que uno aporta, sino va a una olla común y luego de eso se determina una pensión determinada. O sea, que no hay lo que se llama, no tienes tu propio fondo. No, el fondo es un fondo común, está basado en el sistema solidario, digamos, que tiene sus raíces, pues, en el siglo XIX del estado de bienestar. Que significa el sistema solidario una forma de redistribución, digamos. Exactamente. Los de abajo dan a los de arriba. Eso se aplicaba en el siglo XIX cuando Bismarck creó el estado de bienestar en Europa, donde había una gran masa de gente joven y una pequeña gente. La expectativa de vida era menor, la gente no llegaba tan mayor, había mucha, mucha más gente que podía soportar esta pirámide. Hoy en día ya no existe tal pirámide. Hoy en día hay una expectativa de vida mayor. Pero imagínate que una persona que ya ha 65 años hoy en día, la expectativa de vida es que fallezca a los 82. Entonces tienes una cantidad de años que esa gente va a tener que hacer sin pensión. Antes la gente se moría muy joven, ahora no. Y cada vez hay menos gente, menos gente joven que se incorpora, más informalidad. Entonces ya las pirámides se vuelven pues unos rombos o se vuelven unas figuras absolutamente fuera de lo que es la pirámide tradicional, de que muchos soportan a pocos. Esa es la ONP. Ok, Jorge, tú al respecto, sobre ONP. Y diferencias con la AFP o en general tu opinión sobre la ONP. Bueno, como te digo, es un sistema de la ONP que todavía permanece en parte pues para recibir, digamos, captar la porción de la PEA que no se interesa o que no quiere o que no puede estar en un sistema privado. ¿Por qué no podría? Entiendo que él no quiere. No quiere porque dice, porque entiendo, dice, muy bien, yo aporto a la ONP 20 años y después de 20 años lo que por lo menos me aseguro es que voy a tener un mínimo, ¿no es cierto? Que las AFPs no me aseguran. ¿No? Ok. Pero ¿por qué no? Bueno, ahí el asunto es de que generalmente uno no va a afiliarse a una AFP. De acuerdo. Generalmente recibe, viene algún promotor, como dicen, ¿no? A buscarte en el trabajo. Sí. Pero si la AFP pues no envía un promotor a la empresa donde tú trabajas porque está en la punta del cerro, te vas a dar... Ah, ya. O sea, un poco por defecto, en muchos casos, esa empresa, al no ser objeto, digamos, de visita o parte del mercado potencial considerado por la AFP, terminan como que resbalando, en muchos casos, a la ONP. Yo creo que es más, en todo caso, el asunto de que no les interesa, no quieren, ¿no? O sea, que para ellos suena más seguro, ¿no? Para la gente. Para la gente, para los trabajadores, sobre todo de bajos ingresos, más jóvenes. Ya. Para ellos es más seguro, ¿no? Entrar a la ONP porque ahí tienes pues una pensión asegurada, digamos, ¿no? Una pensión mínima, ¿no es cierto? Una pensión mínima, ¿no? ¿Que se acerca al salario mínimo? Está un poco más abajo. ¿Un 70% del salario mínimo? Sí. Más o menos. 750 es el salario mínimo. Exacto. 415 es el salario mínimo. Ya, o sea, 70%. Pero hace poco, ¿no? Como ha subido, pero ha subido. Ya, ya, ya. Perfecto. De acuerdo. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, en el sistema privado no hay ninguna garantía, ¿no? De cuánto te van a pagar, ¿no? En el sistema público de la ONP la cosa tampoco es muy simétrica, digamos. Porque, bueno, si no aporto 20 años, igual no me dan un centavo, ¿no? Entonces, de todas maneras, digamos... Tienes que tener como mínimo 20 años de aporte. Y 65 años de aporte, ¿no? Y de aporte, ¿de acuerdo? Sí. Que ha creado, pues, este... Y que de alguna manera tiene un soporte en el ahorro que tú puedas hacer en el tiempo, ¿no? Al margen de eso. La ONP, como te digo, se basa, pues, en esta estructura de estado de bienestar que existía en Europa, ¿no? Que existe en Europa totalmente, ¿no? El problema está en que los dos sistemas, en mi concepto, tienen que conversar, ¿no? Y actualmente no conversamos. ¿Y en qué significarías conversar para...? Mira, mira, yo... Son ideas, ¿no? Son... Hay teorías, qué sé yo. Pero el tema está en que la gente de bajos ingresos se orienta a la ONP, por lo general. Porque, de alguna manera, con 20 años... Te garantiza ese piso, ¿no? Claro, te garantiza un piso por un aporte de 13% a tu sueldo, que es bajo, y tú, aportando una cantidad determinada, sabes que a los 20 años de aporte vas a tener una pensión de 415 o máximo 857. Pero 415 es lo más aproximado. Esa es una primer base solidaria que debe existir. ¿Cuándo entraría ese tema privado de pensiones? A las personas que tienen mayor capacidad de ahorro y que pueden querer pensiones más arriba. Ahí es donde... Y que tienen expectativas de que su pensión final... Así es. ...sobrepase esos 500 soles o 400 soles. Claro, por supuesto, porque tengo un buen ingreso. O sea, durante mi vida activa, laboral activa, puedo aportar una buena cantidad de dinero y puedo reunir un fondo importante. Pero el primer pilar debería ser el solidario, el pilar para todos. Una especie de mixtura entre el sistema capitalista, el sistema de capitalización individual del AFP y el sistema solidario. O sea, para que de alguna manera haya una especie como de balance, ¿no? Es su idea, ¿no? Y es posible... Y acá vamos a terminar este primer bloque. Y es posible que las AFPs... Porque eso fue parte de un debate, no es nuevo tampoco. Es un debate antiguo. Entiendo que en el caso de Chile sí. Creo que hay un mínimo. Las AFPs chilenas tienen un mínimo, ¿no? Aquí también hay un mínimo. Aquí hay lo que llaman el bono complementario de pensión mínima. Que es un subsidio que se da para que las personas del sistema privado también tengan una pensión mínima. Se aplica, pero no es tan, digamos, tan usual o tan diáfano, tan claro, preciso como el sistema nacional de pensiones, donde hay una pensión de 415 y una máxima de 857. No hay más. O sea, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, no, yo diría que eso no está funcionando, ¿ah? O sea, no... ¿En qué sentido no está funcionando? De que no lo aplican. O sea, hay gente que todo el tiempo está quejándose de que no... Que está ganando menos de lo que la... De la pensión mínima, ¿no? O sea, desde el comienzo se empezaron con este asunto, ¿no? Desde el mismo gobierno de Fujimori, el 95, el 96 se hicieron un primer cambio. Hay bonos, sí hay bonos, son bonos. Pero, Gastón, yo entiendo eso, ¿no? Hay varios bonos, ¿no? Hay el bono complementario, el bono de reconocimiento, que es porque tú te trasladas a la AFP, te dan. Pero hay también unos bonos que se crearon a finales de los... A principios de los 2000, por ahí, que eran los bonos complementarios, ¿no? De pensión mínima, de... Los bonos complementarios, que serían una especie de subsidio. Para jubilación adelantada, para pensión mínima y para trabajos de riesgo. Había unos bonos que son puntuales, precisos. Pero tampoco enfocan, pues, el total... O sea, nuevamente estamos hablando de cuestiones puntuales, precisas. O sea, tampoco es una cuestión de que haya una cuestión general el tema, ¿no? Y vamos a hacer una pausa y retornamos. Para seguir conversando con el doctor, el abogado, el Ricardo Olión, integrante del estudio Muñiz. Y con Jorge Rojas, también doctor. También doctor. Doctor, ¿verdad? En economía de la Universidad Católica. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Te Kick unto ti. ¿Te Peque es el abogado? ¿Teугas de la Universidad Católica? ¿Te pe化as de las universidades? ¿Te ha Tah AF qualificado? Poder med la universidad y statistica. Poder llenar ٹ. ¡Te view от los churches. Poder llenar una destinación. Bueno, estamos conversando sobre el sistema previsional y en particular sobre AFPs, ONP, con Ricardo León. Él es del estudio Muñiz y con Jorge Rojas, que es profesor de la Universidad Católica en el Departamento de Economía. Bueno, creo que el problema general está planteado ya. O sea, el hecho este que el dato duro de que solamente un cuarto de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, tiene o está en algún sistema, en alguno de los dos sistemas previsionales. Entonces aquí la pregunta es, la primera pregunta, dicho esto es, ¿qué debería hacerse para poder captar a más dentro del sistema? O sea, ¿cómo hacer que el sistema pueda incluir a más peruanos que forman parte de la PEA, ya sea en la ONP o ya sea en las AFP? ¿Tú qué dirías al respecto, Jorge? Bueno, el problema es más general, ¿no? El problema es comentar el ahorro. Ya. Que sea ahorro previsional o no, y esa otra cuestión. Pero no nos podemos quedar en qué o no debemos pensar en qué para ahorrar necesariamente hay que pasar por un sistema de pensión. Ya. ¿Tú puedes ahorrar qué? ¿Coprando un departamento, por decirte? Yo puedo ahorrar, comprar un departamento, poniendo o haciendo un depósito en una caja de pensión, en una caja municipal o qué sea, en un banco cualquiera. Hay muchas maneras, ¿no? Entonces, no tengamos esa idea para empezar, ¿no? De que es necesario tener un sistema de este tipo, ¿no? Que no es voluntario siquiera, me quieren obligar a ahorrar, ¿ya? Eso en principio, económicamente no está bien o no es viable, ¿ya? Los bancos dueños de las AFP pueden chequear con su amigo Hernando de Soto y Hernando de Soto les va a decir, tal vez no en público, pero sí en privado, de que hacerlo a la fuerza, ¿no? Eso nunca va a terminar de funcionar bien. O sea, lo que tú dirías es mejor promover... Promover una diversificación, ¿no? O sea, ¿por qué me tienen que obligar a mí a depositar, ¿no? A tener mis ahorros con ellos, ¿no? Ellos tienen 20 maneras, o el gobierno, las autoridades tienen 20 maneras de chequear si yo estoy ahorrando o no, o de incentivar mi ahorro sin necesidad de hacerme pasar por una AFP, ¿no? Como digo, el problema es que también hay una asimetría muy fuerte, ¿no? O sea, cuando uno se afilia en una AFP, está comprando un servicio, yo les doy parte de mi sueldo, ¿no? Ellos me administran esos fondos y me cobran una... Una comisión. Una comisión. Bien. Es como que yo compro una cantidad de un bien, servicio dado y pago el precio que me piden, ¿no? Entonces, en un mercado normal, digamos, ¿no? Bueno, si a mí me fijan el precio, yo decido qué cantidad voy a comprar, ¿no? O si quieren, digamos, obligarme a comprar una cantidad, bueno, yo fijo el precio. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? En este caso, me están fijando el precio y la cantidad, ¿no? En ese sentido, a eso me refiero una relación asimétrica, ¿no? La cosa es que se termina de complicar. Hay solamente cuatro AFPs, ¿no? Hay tres, cuatro, cinco millones de afiliados, ¿no? Que no tienen ninguna posibilidad, digamos, de enfrentar, ¿no? De manera asimétrica a esas AFPs, ¿no? Ricardo, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, empezaron muchos AFPs. Empezaron muchos AFPs el año 92, me parece. Y ahora son cuatro, ¿no? Han habido fusiones, adquisiciones, qué sé yo, eliminaciones, AFPs. Ahora hay cuatro. Yo, por contrario, creo que sí es importante fomentar el ahorro. O sea, el ahorro, digamos así... Casi forzado. Forzado, ¿no es cierto? Mira, el ahorro forzado ha permitido que en el Perú existan 90 mil millones de soles de ahorro privado durante estos últimos 20 años. Casi 20 años que tiene el sistema AFP. Yo creo que es un ahorro privado nunca antes visto en la historia republicana. No ha habido un referente en el cual se pueda decir que hay 90 mil millones de plata de todos nosotros que están ahí. Que se inviertan bien, que se inviertan mal, que hayan proyectos de infraestructura, carreteras, lo que fuera. Pero son 90 mil millones que se ha ahorrado de una manera forzosa en un país que no tiene cultura de ahorro. Y donde es importante e imperativo que la gente tenga la idea de que algún día va a tener un dinero para un futuro. Porque es muy bien saber, cualquiera puede invertir en un departamento o en un instrumento financiero, que se va a ir miles, en el banco. Pero el tema previsional va un poco más allá. Es un poco la previsión para un futuro. Y el Estado el día de mañana no va a saber qué hacer con esta gente que no tiene nada. Entonces, yo sí creo que es importante, contrariamente a lo que piensa el profesor, que sí debe haber un ahorro casi forzoso. 90 mil millones no es una cifra despreciable. Y actualmente hay, o sea, se puede ver que se mejore la rentabilidad, que se puede invertir más en las AFPs, que se invierte en infraestructura, en carreteras, qué sé yo. Pero lo más importante es que haya este dinero tan importante, que no es del Estado, no son impuestos, sino son el dinero nuestro. Y que de alguna manera las AFPs, en honor a la verdad, no ha habido ningún escándalo financiero, no han tenido ningún default, no han tenido ningún escándalo. Se han manejado mal que bien, con muchos defectos sí, con muchas cuestiones por mejorar sí, pero yo creo que lo han hecho de una manera bastante razonable. Y no ha habido, como digo, ningún escándalo ni ningún tipo de acusación grave contra ellos. La SBS ha cumplido su rol también de supervisar. Yo creo que sí es importante ello, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Sobre este ahorro, digamos, forzado, compulsivo, que ha dotado de 90 mil millones de soles. Obviamente todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar el nivel de ahorro, ¿no? En China una familia ahorra el 40% de su ingreso. Nosotros, pues, bueno, depende del nivel de ingreso de la familia, pero para nada, ¿no? El asunto es que tan necesario es forzar, obligar a la gente a ahorrar, ¿no? En este caso el problema básico es que me están obligando a ahorrar de una manera, ¿no? Yo bien puedo ahorrar de otra manera, pero ellos no me lo permiten, ¿no? Yo tengo una cuenta CTS y esa cuenta me paga un interés mayor que la rentabilidad que me da la AFP y no me cobran comisiones, ¿no? ¿Por qué no me dan la opción a mí de tener la plata en una, en mi CTS o en un banco o en algún otro? Ellos siempre pueden chequear si yo estoy haciendo los depósitos, estoy guardando mi plata, ¿no? Pero no, pues, quieren hacerlo a través de las AFP, ¿no? O sea, hipotéticamente, digamos, en este instante se me ocurre, yo sé que sería mucho más complejo, pero hay un sistema por el que el Estado te obliga a ahorrar, digamos, a ahorrar el equivalente a la comisión, el 12 o 13%, te obliga, y tú tienes un menú de posibilidades de dónde colocarlo. Sí, ahora me da un menú muy restringido, o sea, me da 4 AFP y yo no puedo escoger otra cosa, ¿no? En parte lo hacen, ¿no? En parte lo hacen porque, bueno, si yo decido, bueno, voy a poner mi plata en el banco de crédito, lo que el Banco Central, el Gobierno, el Ministerio de Economía no quieren es garantizar, ¿no? Esos depósitos, ¿no? El seguro de depósitos ahora cubre hasta 80 mil soles. Entonces, si yo tengo un depósito ahí de más de 80 mil soles, entonces, si es un depósito obligado, tendrían, pues, que garantizarme eso. Yo tendría que tener esos depósitos cubiertos por ese seguro, pero no lo hacen, pues, porque... Que no es el caso de las AFP, digamos. En las AFP, no. Al ser un ahorro privado y estar en las AFP, no hay una garantía. No hay ninguna garantía, ahí yo puedo perder plata incluso, ¿no? Pero el asunto es, pues, de que yo debería tener otra opción, ¿no? Y si el Gobierno no me da otra opción, es en parte, porque ellos no quieren, pues, otorgarme un seguro de depósitos por un monto mayor a 80 mil soles. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, tú, sobre eso, Ricardo, ¿qué opinas sobre la posibilidad de otra forma de ahorro como la que está planteando Jorge? Mira, toda forma de ahorro, coincido, toda forma de ahorro es excelente. Lo que pasa es que el origen del ahorro es diferente. La CTS tiene un origen laboral, es un origen, digamos, de acorde a tu salario y una compensación por tiempo de servicios, de acuerdo a tu tiempo trabajado. Entonces, el origen de cada ahorro es diferente, ¿no? Este es un ahorro previsional, es un ahorro con miras a una pensión futuro. Las CTS es comidas a lo que tú has podido acumular durante tu tiempo de labores para una especie de seguro de desempleo. O sea, no es lo mismo, son ahorros todos, pero son orígenes diferentes. Yo creo, yo soy un convencido de que deben haber más AFPs. No creo que los bancos deban hacer la función de AFP porque creo que la especialización es importante. Creo, sí, que las AFPs deben tender a modernizarse, a bajar sus costos. Oye, todos queremos pagar comisión. Yo soy una AFP, quiero pagar menos comisión, evidentemente. O sea, queremos pagar menos comisión, todos estamos de acuerdo con ello. Yo creo que si se amplía la base de AFPs, o sea, o se posibilita el ingreso de más AFPs para que haya más competencia. Y con la competencia va a haber mejores condiciones y con ello va a bajar las condiciones, diríamos, los requisitos. Y va a haber mayor ventaja para el afiliado o el aportante, mucho mejor. Pero sí creo que se debe mantener el esquema, diríamos, de AFP que ha servido. Mejorarlo, dotarle de mayores herramientas, bajar las comisiones, evidentemente, fue una discusión. La reforma parece que habla de, digamos, de licitación, para que el afiliado vaya a la AFP que te dé menos. El tiempo puede. Todos son paliativos y todas son cuestiones importantes, pero lo central es que debe haber ahorro fundamental y que deben hacerlo entidades supervisadas por el SBC, ¿no? Ahora, está claro que hay una diferencia de opiniones en relación con las modalidades del ahorro, digamos. Creo que no voy a insistir en que plantean ambos, ¿no? Lo que quiero decir es, ahora, como hay un monto, ahora, pero hay una especie como de contradicción. Yo como aportante, ¿no? Lo digo. Porque esos 90 mil millones, quien tiene el poder sobre los 90 mil millones, no son los aportantes. Son las empresas que gestionan el dinero, ¿no es cierto? Las administradoras. Las administradoras, las administradoras privadas. Entonces, ahí hay un gran tema de transparencia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de muchísimo dinero. Tú tienes toda la razón. Son 90 mil millones y mañana van a ser 120 mil y no sé cuánto. Entonces, al final es un tremendo paquetazo, ¿no es cierto? ¿Y quién toma decisiones sobre esa cantidad de dinero tan grande? Solamente una pequeña impresión. Hay que ser muy precisos en el tema, ¿no? A ver. La AFP es la administradora del fondo. Exacto. Es una contabilidad. Y la AFP, como tal, es una empresa relativamente chica. Y es una contabilidad que no tiene nada que ver con la contabilidad del fondo. El fondo de cada AFP, porque la AFP Integra o Profuturo tiene 20 mil millones de dólares. Sí. Esa contabilidad y ese fondo tiene unos parámetros diferentes a la AFP y están estrictamente controlados por la SBS. Entonces, no hay tal cosa de que la AFP pueda hacer lo que le haga la gana con la plata. Entonces, está controlado por la SBS y dónde invierte y cómo invierte y el BCR tiene también su participación. Entonces, hay mecanismos de control y de balance económico para que una persona no pueda decir, bueno, yo quiero meter esta plata en otra cosa. Como antaño se hacía, ¿no? O sea, hoy en día no es tan fácil. O sea, el fondo está ahí y el fondo tiene una contabilidad diferente al fondo de la AFP. Bueno, pero tú reconocerás que quien tiene 20 mil millones tiene una capacidad de presión tremenda, pero en este caso somos y no somos, porque la decisión no la tomamos nosotros. La toman básicamente quienes administran. Claro, pero por eso, tío, en un sistema, digamos, de delegación, las AFPs son las que toman, pero están controladas por la SBS, que a su vez, o sea, hay mecanismos de control y hasta ahora ha funcionado. No te voy a decir que garantizo que sea una maravilla, ni mucho menos, pero han funcionado y han funcionado bien. Actualmente, mira, actualmente hay proyectos importantísimos, muy importantes, que están inmersos las AFPs, o sea, están el vía Parque Rima, es algo que lo están financiando las AFPs, la Transoceánica lo financió, Huascacocha, Taboada, Viviendas, Tren Eléctrico, todos esos proyectos de infraestructura tan importantes son completos de las AFPs. ¿Y qué porcentaje más o menos? O sea, estamos hablando casi, actualmente, un 15% de esas. Lo que pasa es que hay un 15% de esos proyectos. No, 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 más o menos el 50%, Cabo. ¿De esos proyectos? Sí, sí. Ningún proyecto de la AFP entra al 100% de la AFP, sino que es una participación. Es inevitable que tiene que entrar. Entonces, es una condición que seguramente las propias superintendencias... Claro, y además las AFPs por una cuestión, digamos, de riesgo, considera hacer. Entonces, estamos hablando de que obras de infraestructura importantísimas, que el gobierno debería hacerlas con dinero, las están haciendo con dinero de nosotros, con participación en empresas también, donde hay directores independientes, que tengo reconocido, profesionales muy competentes, que son puestos por la zona de AFPs y que de alguna manera cautenan los intereses de todos. Y hasta ahora no veo nada. El control de la SBS es fundamental. Por eso es muy importante hacer hincapié en que está la SBS y el BCR, actualmente muy bien manejados. Evidentemente, cualquier rato puede ir a alguien a hacer una barbaridad. Ya ocurrió en Argentina, donde la señora Kirchner se apropió de la... Y es una cuestión particular de cada país, ¿no? Pero aquí está bien. Entonces, es importante. También el límite para las inversiones, que seguramente vamos a hablar más tarde, que es un tema también importante. También está regulado por el BCR y por la SBS, ¿no? Sobre eso, Jorge, ¿qué opinas? Sobre el manejo de los fondos. Siempre existe la posibilidad, digamos, de un mal manejo, ¿no? De que yo agarre la plata de los afiliados y lo inviertan. Ok, pero hasta ahora, digamos. Yo no creo que haya habido mayor problema, ¿no? De todas maneras, bueno, te comento esto citando a mi colega, el profesor Oscar Dancur. Bueno, la mejor inversión que podrían hacer las AFPs con mi plata es comprar acciones de sus propias acciones. Han sido las empresas más rentables, ¿no? Por 6, 7 años, estuvieron entre las 10 empresas más rentables de la bolsa de valores. De acuerdo. Bueno, después se han quedado un poco porque las mineras, ya pues nadie puede pelear con ellas, son las que más ganan. Pero, si son tan rentables, ¿no? ¿Por qué no podemos tener, o sea, ellas mismas deberían estar interesadas si lo que quieren es maximizar el valor del fondo? Bueno, pues compremos acciones de la misma AFP. ¿Y por qué no se hace eso? Ah, pues eso ya... Pero hay un tema particular, no he oído entenderlo. Las AFPs son administradoras de fondos, no son empresas. O sea, son empresas, son administradoras de fondos. Las AFPs invierten ese dinero en proyectos rentables o en compañías, en mineras, en, no sé, eléctricas, en supermercados, no sé. Pero las AFPs como tal son administradores, son muy chicas. O sea, son como la ONP. O sea, realmente, la ONP no es el que maneja el fondo. Hay un fondo consolidado de reserva. O sea, así como las AFPs tienen fondos y las AFPs manejan esos fondos, la ONP tiene un fondo que lo maneja la ONP. No, que la ONP también recibe dinero, digamos, del Estado. Lo que dice Jorge Rojas es que son altamente rentables, ¿no es cierto? El fondo, no las AFPs. No, las empresas son altamente rentables. ¿Cuáles empresas? Las AFPs. Pero las AFPs son administran, o sea, son rentables porque administran un fondo. O sea, lo que pasa es que hay que entender que el fondo acá y el FF acá. El objetivo es que ellos deben maximizar el valor del fondo. Claro. Para eso deben comprar los activos más rentables. Así es. Bueno, pues, los activos más rentables, por 5, 6, 7 años en este país, han sido las acciones de las AFPs. ¿Por qué no han comprado ellas? Y yo te preguntaría por qué. ¿Por qué te insiste en esa pregunta? Porque ellos están interesados en su propia rentabilidad, obviamente. Eso es totalmente lícito. La ley no los obliga, ¿no? A comprar las acciones necesariamente más rentables. Entonces, la ley ni siquiera los obliga a que alcancen, tengan una rentabilidad mínima. La rentabilidad ha variado entre menos 20, menos 25 y más 20, más 25% en diferentes años. O sea, tienen un rango tremendo, inmenso, ¿no? De rentabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Eso implica también un tremendo riesgo para los afiliados. Bueno, riesgo existe. ¿Qué tal? ¿Vamos a hacer una pausa? Pues, pues, y retornamos, ¿de acuerdo? Estamos conversando sobre sistema previsional y en particular sobre las AFPs con Ricardo León, él es abogado y miembro del Estudio Muñiz, y con Jorge Rojas, economista y profesor de la Universidad Católica en el Departamento de Economía. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para Mula.p. ¡No lo vean! ¡No lo vean! Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Estamos conversando con Ricardo León y con Jorge Rojas sobre abogado y economista respectivamente, sobre sistema previsional y AFPs en particular. Bueno, ya intentando entrar un poco, creo que están planteadas las posiciones de ambos en términos de los que ya hemos conversado. Ahora, hay algunas propuestas que entiendo están en discusión en estos proyectos. Una de ellas, que es la más sensible, es la de rebajar las comisiones. Y rebajar las comisiones estaría amarrado a un tema de competitividad. Y por ahí he escuchado también que los que están en desacuerdo con que se bajen las pensiones, es que esto podría ser trasladado, esta bajada de comisiones, poder ser trasladadas a los pensionistas. O sea, muy bien, ya pagas menos, entonces vas a tener, digamos, un aporte final, una pensión menor. Eso es lo que por ahí he visto, no he visto, he leído. ¿Eso sería así? ¿Tendría que ser así? ¿Una reducción de comisiones, del porcentaje de comisiones tendría que terminar afectando la pensión que obtenga el afiliado? Lo que pasa es que actualmente la comisión es sobre la base del sueldo. A alrededor de 1.9. 1.9 de tu sueldo es comisión. El 10% es el aporte que se hace en el sistema privado de pensiones. Y 1.9 es la comisión. El sistema público es 13%. La comisión que te cobra 1.9 es sobre la... Hay propuestas para hacerlo sobre el fondo. Lo cual para mí es una barbaridad, porque finalmente... Va a afectar el fondo. Mejor es que afecte el sueldo que afecte el fondo. En fin, pero yo lo que sí creo es que se debe tender a bajar la comisión. ¿Quién puede discutir eso? Yo quiero pagar menos. ¿Quién quiere pagar más? El tema es el mecanismo que se emplee para ello. No debe trasladarse, evidentemente, al afiliado, al aportante. Debe asumirlo la AFP como tal, mejorar su eficiencia. No sé, una fuerza de ventas diferente. Hay varias propuestas. Tercerización de sus servicios, sean de venta, cobranza. Es cuestión de discutir. El tema de la licitación. O sea, que se liciten las comisiones para que la AFP... Que ponga menos... Que ponga menos, se lleve... Yo no creo que debe hacer cada año, sino... Porque eso es muy imperativo, muy largo. Cada mes o cada dos meses, para darle dinamismo al tema. Toda fórmula tendiente a mejorar la comisión debe ser bienvenida. Otro tema también es ampliar la base AFP, que haya más competencia. O sea, que el Estado promueva que haya más AFPs. Y para que de alguna manera, como digo, con la competencia general puedan bajar. O sea, regulaciones estrictas de la SBS. Nadie puede oponerse eso. Nadie puede oponerse eso. Yo creo que es razonable, ¿no? De acuerdo. Tú, Jorge, ¿qué opinas al respecto? La cosa es un poco complicada, ¿no? Obviamente, que se reduzcan las comisiones no tiene por qué implicar... Que baje el monto del fondo, de las pensiones. Muy por el contrario. Una cosa que debemos tener muy claro... Es de que lo que explica finalmente... El monto de las pensiones es la rentabilidad del fondo. O sea, a mí me están obligando a depositar 10% de mi sueldo. Entonces, el valor final que yo voy a obtener, por ejemplo, si mi sueldo permanece fijo, va a depender básicamente de la rentabilidad. De la rentabilidad que va a tener mi fondo. De la rentabilidad que va a tener el fondo. Ahora, sin embargo, ahí hay un detalle. O sea, en realidad yo no aporto 10%. Yo puedo decir, bueno, yo aporto 12% y la AFP se queda con 2%. Ya. Entonces, si se toma en cuenta en ese caso la rentabilidad, o sea, se mide la rentabilidad haciendo la figura de que no he depositado 10% y no 12%, Entonces, la rentabilidad es mucho menor que la rentabilidad que se publicita. La rentabilidad que se publicita es 7, 7,5% de rendimiento anual. Pero si tú tomas en cuenta, como parte de tu depósito, la comisión que te han cobrado, eso cae a 5%. O sea, de 7,5% a 5%, la tercera parte se lo están quedando las AFPs. Entonces, el otro asunto... ¿Y por qué cae tanto? Todo lo que tienes que hacer es el cálculo actuarial y eso es lo que sale, ¿no? O sea, es la diferencia que hay, o el tamaño, digamos, el monto de la comisión que te están cobrando. O sea, como te digo, es una cosa muy complicada. ¿Ya? Debieron, desde el comienzo... Ahí voy a discrepar, vamos a discrepar otra vez. Deberon, desde el comienzo, cobrar comisiones como porcentaje de valor del fondo. Es una manera de... Ahora es un poco tarde, se lo voy a decir. Así es, es un poco tarde, pero todavía lo pueden hacer. El asunto es de que, bueno, yo he estado afiliado 10, 20 años y ya me han estado cobrando por encima de lo que yo debería pagar. Lo que se dio a hacer desde el comienzo, bueno, pues, hay fondos privados. En el mercado, ¿cuánto cobran? Bueno, te cobran anualmente el 2% del valor del fondo. Bueno, pues, eso es lo que las AFPs han debido cobrarle a los afiliados. Eso iba a implicar ingresos muy bajos para las AFPs porque los montos, o el monto de los fondos era muy pequeño. Ese 2% iba a resultar una miseria. Ellos prefirieron, bueno, mejor cobramos también un 2%, pero... Del sueldo. ¿Qué será tu sueldo? Entonces, bueno, pues, el valor de mi fondo era 300 soles, mi sueldo era 5.000 soles, entonces, obviamente, ellos ganaban de esa manera. Entonces, lo correcto por emplear un término es que la comisión sea un porcentaje de valor del fondo. Los fondos que operan libremente en el mercado lo hacen así. Y si el mercado lo hace así, hay alguna razón. La razón básica en este caso sería, bueno, pues, de que... Estás hablando de los fondos que tienen los bancos, ¿no? ¿De los fondos que tienen los bancos? No, 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 los fondos mutuos. Ah, fondos mutuos, exactamente. De eso me refería. Me refería a los fondos mutuos, efectivamente. Sí. ¿Cualquier fondo de inversión que hay? Fondo de inversión en general. De acuerdo. Entonces, como te digo, ellos te cobran la comisión de esa manera, ¿no? La racionalidad, digamos, económica es de que, bueno, pues, ellos no van a aumentar sus ingresos si no aumenta el valor del fondo, ¿no? Produciendo la mayor rentabilidad. El asunto, bueno, esa es una de las propuestas que hay ahora de hacer ese cambio, ¿no? Pero eso habría que hacerlo con mucho cuidado porque se tendría que retribuir, devolver a quienes ya hemos estado pagando, por encima de lo que deberíamos haber pagado, ¿no? De acuerdo a ver. El asunto, ahí hay un cálculo muy sencillo que hacer, que ellos pueden calcular y ver cuánto me tienen que devolver o la comisión más baja que yo tendría que pagar. Ellos podrían fijar, bueno, la comisión general va a ser 2%, pero los que están afiliados hace 10 años va a ser solamente 1% y así. Es un cálculo muy sencillo de hacer. Y si no lo van a querer hacer porque no les da la gana, ¿no? Tú, Ricardo, ¿qué opinas del respecto? Yo creo que es importante la bajada de comisiones, pero la rentabilidad del fondo ha sido, no sé, no conozco muy bien las cifras exactamente, se puede decir que si baja la comisión tanto o que si ha sido la comisión puede variar tanto la rentabilidad. Lo único que puedo decir es que en el fondo que uno tiene la rentabilidad es prácticamente el doble de lo que es lo que uno ha aportado. O sea, han tenido mucha rentabilidad las AFPs. Es más, han habido bajones, como la última bajada en el 2011, que se recuperó en enero y en febrero. O sea, la rentabilidad, el fondo está compuesto por el aporte, pero más que todo por la rentabilidad que ha sido muy elevada, muy grande. Evidentemente, es mejor una comisión menor. Favorece a todos los afiliados. Hay que hacerlo, los mecanismos hay. Que sea sobre fondo o es cuestión de discutir técnicamente. De acuerdo, si es sobre fondo, mejor, quizás, porque de alguna manera va a ser más real el tema. Pero ya ha habido... Cuando hablamos sobre fondo, estamos hablando sobre rentabilidad del fondo. No, no, no. El valor del fondo. El valor del fondo. Yo tengo 100.000 soles. Y sobre esos 100.000 soles me cobran un porcentaje de manejo. A diferencia que si yo gano 2.000 soles, me cobran el 2% de esos 2.000 soles. Actualmente, yo gano 2.000 soles y me cobran el 2% por el manejo. O sea, es una cuestión de óptica. A la final es... Mira, también va a haber un impacto. Porque depende qué tasa sea la que se cobre de manejo del fondo. Y va a afectar a tu fondo más que a tu ingreso. ¿Qué prefieres? ¿Que te afecte a tu fondo o que te afecte a tu ingreso? Es cuestión de conversar y hacer los cálculos, que sea lo que fuera. Pero sí es cierto que se debe tender a una bajada de comisiones. Y para ello, como digo, se debe mirar más el bosque que el árbol. O sea, ampliar la cobertura, ampliar las AFPs. O sea, que pueda generar un mercado mucho más amplio para que en esta diversidad pueda haber un beneficio para el aportante, la afiliada o el pensionista futuro. Bueno, ¿qué tiene que haber... Para tratar de avanzar, porque no vamos a, evidentemente, pretender agotar todo el debate. Con 18 proyectos de ley en el Congreso. Imposible. ¿Qué tiene que hacerse, por ejemplo, para dar espacio a que entren otros competidores, como se dice, y que no solamente sean cuatro? ¿Es una simple decisión? No, yo creo que eso ya no es posible. ¿Ah, tú crees que no es posible? Inicialmente habían 8, ahora hay 4. ¿Y tú crees que ya no es posible? No, ya no es posible. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué eres tan... Porque ya no va a ser rentable. O sea, cuando entró Prima... Ah, ya. ¿No? Cuando entró Prima tuvieron que bajar las comisiones. ¿No? La rentabilidad de las AFPs como empresas privadas, ¿no? De los fondos cayó fuertemente. Me parece que a la mitad, incluso menos. Entonces, si va a entrar alguien más en el negocio, la cosa se va a poner, pues, más fea, ¿no? O sea, va a dejar de ser un negocio. El problema, al final de cuentas, no es simplemente aumentar, o no tiene que ser necesariamente, no debe pasar necesariamente por aumentar el número de AFPs. Si queremos aumentar la cobertura, las AFPs tienen que ser más atractivas para la gente. La gente tiene que percibir, ¿no? De que si no hace sus depósitos, si no se afilia a una AFP, ¿no? Se va a morir de hambre después de que se jubile. La gente no tiene esa... Cultura previsional. Esa, pero no solamente la cultura. Es también, ¿no? De que la gente sabe, pues, o sea, yo no estoy hablando maravillas de la AFP en que estoy afiliado, ¿no? No estoy yendo con mis amigos, mis familiares, de decir, fíjense, qué bien me va, cuánta plata he ganado. ¿No? En parte... O sea, digamos, lo que tú estás planteando, si lo entiendo bien, el cambio tiene que venir, tú dices, no tanto porque entren otros competidores, sino que el cambio tiene que venir, si entendido bien, por la mejora de la oferta. O sea, digamos que, porque hay un asunto de demanda en este caso, demanda obligada, compulsiva, pero demanda, al fin y al cabo, sino por la oferta, ¿no es cierto? Entonces, es que la oferta tiene que ser más apetitosa, más atractiva, ¿no? Eso es básicamente de que la rentabilidad de los fondos tiene que ser mayor, las comisiones tienen que ser menores, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? En un sistema de este tipo, el mercado es muy pequeño, es un oligopolio muy claro, ¿no? Yo la última vez que chequeé el número de afiliados por AFP, cada uno tenía la cuarta parte. Y yo digo, bueno, esto ya no es casualidad, ¿no? O sea, hay cuatro, todos tienen la misma porción, ya me preocupa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y iniciamos después contigo, Ricardo, sobre ese mismo punto, ¿de acuerdo? Una pausa y retornamos. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mola TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Estamos conversando sobre el sistema previsional y en particular, sobre AFP, con Ricardo León, él es integrante del estudio Muñiz, y con Jorge Rojas, él es profesor de Economía de la Universidad Católica. Tú, Ricardo, sobre el punto que habíamos conversado con Jorge, sobre el tema de si es posible que entre o no y sobre si... Sí, yo creo que sí hay espacio para más porque hay 12 millones de personas, entre ellos informales, profesionales independientes, MIPES, qué sé yo, que no están coberturados. Fórmulas imaginativas para incorporarlos deben haber muchas. Hay una en particular que la presentó el congresista de Guren que es muy interesante, que es sobre la base del IGB, que pagamos todos, se podrían crear fondos, un fondo, diríamos, aplicando un porcentaje de ese IGB con el DNI en la compra de cada uno. O sea, cada uno va y compra, y por el sistema de barras, qué sé yo, se le descuenta un porcentaje determinado para que creen fondos de pensiones, que lo administre la FP, quien sea. Entonces, esa persona, que actualmente no aporta, va a crear un pequeño fondo contra lo que va a aportar después. Y eso es una especie de incentivar un capital semilla para incentivar el ahorro. Eso puede ser una fórmula imaginativa. O sea, no obligatorio, sino más... O sea, por ejemplo, tú vas y compras en won, y compras, no sé, por 500 soles, ¿no? Entonces, tú pagas el 19%, el 19% o el 18%, perdón, 1%, por poner cualquier cifra, ese 1% va a un capital semilla para tu pensión. Ah, ya, ok. O sea, tú vas a pagar el 18%, pero 1%, ese capital semilla te va a servir a lo largo de 10, 15 años, más lo que tú aportas, ahí tienes ya una especie de ahorro para el que no está ahorrando actualmente, a través del DNI, que es muy sencillo, muy fácil, es cuestión, o sea, ya, operativo, yo no sé. Pero, como te digo, eso puede ser una cosa interesante para incentivar el ahorro y para ampliar la base. Es muy interesante el proyecto, es cuestión de conversar. Por ahí van las cosas. Otro tema, de cada... Esa, en la práctica también es una decisión del Estado de recaudar menos y dejar en manos privadas, digamos, en manos de los ciudadanos. O la ONU, de repente puede ser la ONP también, o sea, no sé, de repente, yo quiero que me administra la ONP, porque la ONP... O sea, y es una cuestión ya... Y puede ser a través de un sistema como este. Exacto. Podría ser a través de un sistema como este. Es imaginativo, yo no lo había escuchado, me pareció interesante, puede ser. Otro tema es que de cada 30.000 personas que se incorporan a la masa laboral mensual, 20.000 van a la ONP y 10.000 van a la AFP. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita se están derivando de esa manera. La AFP está creciendo menos que la ONP, la ONP está creciendo más. Además, la ONP está creciendo más, de alguna manera, porque el aporte se está incrementando, porque el incremento es lo mínimo, la mayoría de gente que está en la ONP es lo mínimo. Entonces, hay fórmulas imaginativas, yo creo, a diferencia de lo que dice el profesor, que sí pueden haber más AFP si se hace atractivo el tema. Es cuestión, digamos, de incentivar el tema. Pero fórmulas imaginativas tienen que haber, porque tenemos que incrementar la masa aportante, tenemos que incrementar, digamos, la cultura previsional, la cultura ahorro, porque es fundamental. ¿Tú qué opinas sobre, por ejemplo, esa figura? Sí, es muy interesante, obviamente, ¿no? Y yo le veo ahí, en todo caso, dos cuestiones que habría que anotar. Bueno, está bien, se crea ahí un fondo, pero no tiene que estar necesariamente administrado por una AFP. A eso yo me refiero, bueno, debe ver de... Ok, pero sí, sería un fondo previsional, digamos. Sí, sí, perfecto. Sí, sería un fondo previsional. ¿Y discutir si fue AFP o NEP? ¿No? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Ok, ya, el otro detalle, yo no creo que el gobierno esté tan interesado en una cosa como esa, tiene un costo fiscal, ¿no? Tiene un costo fiscal, en una figura como esta. Así es, y aún más, ¿no? Puede hacer, pues, que la gente se sienta un poco incómoda, dándose cuenta, ¿no? El impuesto que está pagando, o sea, van a tener que, de alguna manera, ¿no? Decirle, bueno, pues, tú estás pagando tanto de IGB y te estás quedando con esto. Y la gente, en general, no sabe, ¿no? Que el IGB es tan groseramente elevado en este país. ¿Por qué? El precio que a mí me dan es el precio final, sin darme cuál es el impuesto que yo estoy pagando. En casi todos los países te dan el precio. Te desagregan, digamos. Y te dicen, bueno, te dan el precio sin impuestos, ¿no? Y ya, después, al momento de pagar, te dicen, bueno, el precio total es este. Acá no te hacen eso porque, no sé, pues ya habrían muchos problemas. Entonces, es una cuestión, digamos, no sé, pues... Ok, ok. Ahora, nos están faltando ya muy pocos minutos. Y yo diría, ¿qué debería hacerse para que haya más información por parte de las AFPs y también de la ONP? ¿Qué mecanismos de transparencia podrían instalarse? Mira, todo mecanismo de transparencia es bienvenido. La ONP tiene el portal del Estado peruano donde uno puede apreciar... Lo que pasa es que ahí no hay, pues, un manejo individual del fondo. Entonces, tú vas a ver... O sea, además... Porque tú sabes, cuando el portal solamente existe, ¿no? Son muy pocos los que recurren al portal, ¿no? ¿Cierto? O sea, y eso lo sabemos, ¿no? O sea, hay que buscar cómo la oferta de transparencia se hace atractiva, ¿no? Para que la gente, ah, ya, mide, ¿no? O sea... En el caso de ONP, por ejemplo, es un caso particular, ¿no? La ONP, ¿qué fondo va a haber uno? ¿El fondo general? No hay nada, ahí no hay nada que ver. No hay fondo, porque de cada 100 soles de pensión que se paga, 50% lo pone el Estado. Y 50% lo pone el aporte, que ahora ha crecido, y la rentabilidad del fondo consolidado. El fondo consolidado de reserva es el único fondo que tiene el Estado peruano, que lo administra la ONP, que está aproximadamente en 3.000 millones de dólares. Que es producto de lo que transfirió de salud en su oportunidad cuando se cindió pensiones y salud. Entonces, ¿qué uno va a ver ahí? Las inversiones que se han hecho son mínimas, 3.000 millones, no es nada para lo que se paga. Y en el caso de las AFPs... En el caso de las AFPs, la SBS exige transparencia y, de alguna manera, hay un control muy efectivo de las inversiones, casi a diario, inclusive. Y de información a los afiliados. Bueno, a mí, por ejemplo, me llega cada cierto tiempo mi estado de cuenta. Sí, a mí también me llega mi estado de cuenta. O sea, cada tres meses. Cada tres meses me viene, lo chequeo, lo miro, lo entiendo, no lo entiendo, pero más allá... Pero hay poco, ¿ah? O sea, uno no sabe, por ejemplo, uno no sabe cómo se constituye la rentabilidad de uno. O sea, no tiene ni idea. Hay fondo 1, fondo 2, 3, hay tres fondos, pero la información es tan general, ¿no? O sea, es este... ¿Cómo es que, no sé, gané 2%, 3%, 5%? O cómo perdí, ¿no? O cómo perdí, ¿no es cierto? O sea, claro, sus acciones han sido opuestas, básicamente en tal tipo de... En ese punto, Santiago, yo estoy totalmente de acuerdo que se le ve exigir a las AFPs... Ahora, ahora, vía online, ¿no? Porque eso del papel... Mira, online sería ya un avance, ¿no es cierto? Sería un avance importante, porque si la información que a uno le llega, que es la misma que seguramente no llega a los seres, ¿no? Depende ya de lo que tenemos como fondos, ¿no? Pero es la misma. Hay una cosa que, si me permiten, me parece que una cuestión muy importante es la transparencia, la información sobre las reglas de juego. O sea, no tanto sobre el manejo del fondo, sino las reglas de juego. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, bueno, cuando yo me jubilo, tengo acumulados 200 mil soles, ¿qué cosa puedo hacer con esa plata? Eso es muy importante. ¿Me la pueden dar? ¿Yo puedo poner mi negocio? Eso es muy importante. Eso es muy importante. O sea, eso es clave. La gente no sabe, no conoce. Pero como tú dices, pongamos el ejemplo de 200 mil. ¿Qué hacemos con los 200 mil? Yo puedo pedir que me los den todos los 200. ¿No es cierto? Hay renta vitalicia, hay retiro programado. Efectivamente, eso no está claro. Así es. No es que no está claro, sino que no está bien publicitado. No está informado. Debería informarse. De acuerdo. Poco informado. Lo que pasa es que... Aún más, fíjate, perdón. La tasa de rentabilidad de un fondo, un fondo 2, es 7%, por decirte en este momento. Sí. Y la tasa de descuento que te aplican para pagarte tu pensión, el monto de tu pensión, es 4%. O sea, ya la tasa de rentabilidad que yo tengo es baja. Ese 7% es muy baja porque es aún más bajo si es que toman en cuenta la comisión. Pero si me jubilo, el interés que me pagan aún es menor. Es 4%. O sea, la gente puede ser el común de los mortales, digamos, no tiene idea, no sabe sobre esas cosas, ¿no? Y ahí, pues, si no está la superintendencia, para decir, fíjense, esto es lo que está ocurriendo y no debería ser así. La FP no es la que te va a pagar la pensión. La FP es la que te cuida el fondo, cabe, te lo rentabiliza, y luego una compañía de seguros. Sí, digamos que es el sistema financiero que me pagan. Lo que sí es clave son las modalidades por las que tú puedes hacer uso de tu fondo. Así es. Hay retiro programa. Que es fundamental. Por ejemplo, más o menos te puedo decir que por cada 200.000 soles de fondo que tú tienes, jubilado a los 65 vas a recibir una pensión de 1.000 soles. Cifra más, cifra menos. Para ti, una idea, ¿no? Si aceptas... Que sea mensual y... Estamos hablando de renta vitalicia, ¿no? De acuerdo. La renta vitalicia es lo que tú vas a recibir todo lo menos. Entonces, por cada 200.000 soles de fondo que tú tengas, vas a recibir 1.000 soles de pensión. Tampoco queda claro. ¿Y cómo es si se muere uno? ¿Cómo le queda a los familiares? Hay pensión de sobrevivencia. Hay pensión de sobrevivencia. O sea, genera derechos hereditarios. Lo que quiero decir es que ahí hay un paquete. Sí, de acuerdo. Un paquete bien importante. Y acá podemos terminar, lamentablemente. No, no, no. Estoy de acuerdo contigo. Porque eso genera mucha suspicacia. ¿No es cierto? No solamente en el aportante, sino en el entorno familiar. En todo. En el entorno familiar. O sea, efectivamente, ¿qué pasa si te mueres un día? ¿Qué pasa si te mueres un día? ¿Qué pasa si te mueres un abogado? No, es verdad. Es verdad. Cuando no hubiera ser así. No, no. Es verdad. Y en ese punto suscribo. Y eso es imperativo. Que cualquier reforma obligue a las AFPs, a la ONP, a cualquiera que cautele fondos previsionales. A dar una información fehaciente, directa y precisa al jubilado, perdón, al aportante y a la familia. Porque no hay que aparte de vista, ¿no? Que un fondo previsional es un fondo no solo personal, es un fondo también familiar. Pero también es bueno. Esa es una cosa. Pero tiene familia también, ¿no? Es sin duda. No hemos quedado. Bueno, ninguna duda. Queremos agradecer muchísimo a Ricardo Bolión, él es abogado, integrante del estudio Muñiz. Y a Jorge Rojas, como hemos dicho, es economista de la Universidad Católica y del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Ambos, muchísimas gracias por haber participado en este programa en el que hemos conversado. Y espero le haya sido de utilidad sobre sistema previsional y AFPs en particular. Muchas gracias y hasta la próxima semana.